En hospitales de la capital continúan las buenas noticias. Más niños que sufrieron quemaduras por el incendio en la guardería ABC son dados de alta. En el hospital Ignacio Chávez, Selena Sofía Tiznado, de 10 meses, egresó del hospital el fin de semana. Ya está en casa, feliz con sus familiares y recuperándose favorablemente, dicen los médicos. Donde se le practicaron unos injertos en su brazo izquierdo, tenía quemaduras del 12%, evolucionando satisfactoriamente y haciendo buena, aceptando los injertos que se le practicaron de su propia piel. Ella ahorita va a tener interconsultas una vez por semana por el mismo doctor Hernández, el cual va a estar vigilando su evolución. También cuando ingresó con nosotros hubo un problema pulmonar por la intoxicación por humo, por lo cual también salió perfectamente y se le va a dar seguimiento por medio del neumólogo pediatra. Asimismo también le va a estar estando vigilada por trabajo social, para ver su evolución y si se requiere en un momento dado a los papás algún apoyo psicológico. Al igual que ella, otros cuatro niños y dos adultos que permanecieron desde el pasado 5 de junio ya fueron dados de alta. Todos recibieron atención de primera, con la vigilancia de médicos intensivistas las 24 horas, cirujanos plásticos, pediatras y neumólogos. A la mayoría de los pacientes se les practicaron injertos de piel cultivada, donada por el Hospital General, la cual han aceptado de maravilla. Brenda Hernández, Noticias Telemax.